Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando Ese lugar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo desea nadie Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Cielito lindo, los corazones